No sé si decirte todo lo que siento No sé si tú sientes lo mismo que pienso No quiero preocupar, mucho menos molestar Y cuando voy a empezar, el domingo otra vez Se me acaba el tiempo y es lo mismo otra vez Nunca es el momento de decirte lo que siento Todo lo que llevo dentro no es tan importante Tal vez será después Será después Paso la semana repasando las palabras Pensando en el día en que me atrevería a ganarle a tu mirada Estoy esperando el momento indicado, sentir que el reloj esté de mi lado Si no hay mucho sol o hay mucho viento o si Mercurio ya no está contento Se lo digo esta tarde o mejor en la noche Si le dejo un mensaje, mejor espero la noche Pero si se hace muy tarde y empiezo a perder el aire Me vuelvo a perder el tiempo y es lo mismo otra vez Se me acaba el tiempo y es lo mismo otra vez Nunca es el momento de decirte lo que siento Todo lo que llevo dentro hoy no es tan importante Tal vez será después No sé si decirte todo lo que siento No sé si tú sientes, no, lo mismo que pienso No quiero preocupar, mucho menos molestar Y cuando mucho empieza Y al domingo otra vez se me acaba el tiempo Y al domingo otra vez nunca es el momento De decirte lo que siento Todo lo que llevo dentro no es tan importante Tal vez será después Será después Será, será Será después Será después Será después ¿ enemy CRASHIM? No